Trabajamos para usted. Muy buenas noches, gracias por terminar su día bien informado en esta ocasión un poquito más tarde debido a ese informe, el quinto informe de gobierno del presidente George W. Bush. En el noroeste de la ciudad, fíjese que varios vecinos latinos deciden organizarse y ponerle un alto a la actividad pandilleril. Allá vamos a aquel vecindario donde se encuentra Enrique García Fuentes. Enrique, tenemos entendido que los esfuerzos están rindiendo frutos porque todo apunta a que la violencia ha disminuido enormemente, ¿no? Así es, Vicente. Vecinos de esta zona nos dicen que hace unas semanas era mucho más peligroso en estas calles y avenidas. Sin embargo, todo eso está cambiando debido a que un vecino decidió tomar cartas en el asunto. Esta noche, a simple vista, la cuadra 3000 de North Sawyer se ve tranquila, pero no siempre fue así. Este residente de la cuadra dice que el lugar era sumamente peligroso debido a la presencia de miembros de la pandilla Maniac Latin Disciples. Pero lo más explosivo de esta situación era de que era una presencia diaria y las gangas rivales los conocían y llegaban buscándolos para dispararles. Entonces las balas no distinguen entre un pandillero a una persona inocente. Por eso decidió organizar a sus vecinos y erradicar la presencia de esa pandilla tanto en su cuadra como en las cercanías de la primaria Abondel. Los niños, aunque no están en las pandillas, ven lo que está sucediendo aquí alrededor en la comunidad. Eso siempre les afecta. El señor Montañez ha instalado un total de 10 cámaras dentro y fuera de su casa para mejor monitorear las actividades de esta pandilla. Esta cámara es una de ellas. Al ver las cámaras y enterarse de las grabaciones, los pandilleros empezaron a desaparecer. Hablamos con representantes de CAPS que nos dieron estrategias y herramientas como organizarnos. La vocera de CAPS nos dijo, cada vez que vecinos se organizan para contrarrestar actividad pandilleril es algo bueno para la comunidad. Los miembros de CAPS participan en programas en toda la ciudad para vigilar vecindarios y erradicar crimen y violencia en sus comunidades. Las cámaras también están ayudando a evitar más ventanas rotas y parabrisas estrellados. Y según Montañez, evitan también la venta de droga y la violencia. Vicente, según el señor Montañez, estos pandilleros amenazaron con hacerle daño a su esposa y a su hija. Sin embargo, él decidió grabarlos. Algunos de sus videos ya están en manos de la policía. Reportando en vivo desde el noroeste de la ciudad, Enrique García Fuentes, Noticiero Telemundo, Chicago. Pues ojalá y nada pase. Gracias, Enrique. Buenas noches. Ahora sí, esta noche el presidente George W. Bush presentó su quinto informe de gobierno en el Capitolio allá en Washington DC. Y usted lo vio en español solo aquí por Telemundo Chicago.